para carajo como le iba diciendo caramba pero me van a acercar y que es lo que te pasa muchachos ay papá que vamos a hacer el empate no pero espérate mijo en que compraventa fue que lo empeñaste yo lo voy a pagar para la quincena no llores por eso fui yo cuento